Chicas, cada vez que con mis amigos hacemos algo a la parrilla, al carnesero le pido de todo. Por eso lo que ustedes van a tener que adivinar son nueve cortes de carne. Pero atención porque hay gente que lleva su propio chimichurri a casamientos de amigos. Y termina siendo el alma de la fiesta con ese chimichurri. ¿Qué pasa? ¿Por qué te lo llevas tu propio chimichurri? Sí, todo fue que se casaba un amigo, un amigo muy querido Diego, a quien le mando un gran abrazo. Y yo ya supe desde el momento que me llega la invitación que ahí no iba a haber chimichurri. O que no iba a haber buen chimichurri o que no iba a alcanzar para todos. Entonces yo opté por ir y comprar chimichurri. Una rata tu amigo, va. Puede pasar, porque uno está alocado. Casamiento, aclaremos que era el casamiento. No, pará, la vergüenza es que llegamos al casamiento con una pileta pelopincho de regalo y todos me dijeron no se llevaba el regalo ahí. Entonces yo le llevé una pileta de regalo a la fiesta, fue una situación. Pero bueno, el chimichurri, ¿qué pasó? Luego todo el mundo pasaba el chimichurri, se comió el chimichurri y le pusimos ahí, le hicimos un upgrade al casamiento. Obvio. Muy bien. Te matás dos meses laburando para un casamiento y un chimichurri y te levanta todo. La vida está en las cosas simples, Nasa. ¿Y por qué prescindes del chimichurri? ¿Por qué prescindes de él? ¿Era tuyo hecho por vos? No tuve tiempo. El chimichurri lleva un tiempo, lleva una maceración. ¿Lo haces? Sí, claro. Sí, se hace. ¿Tenés una receta especial, querido Nasa? Sí, vení, vamos a Atlanta y le preguntamos a la gaseosa número uno del mundo la receta y que nos la cuente. No, Iván, no voy a contar la receta de mi chimichurri. Está perfecto. Puedo contarlo acá. Está perfecto. Porque después, ¿qué pasa? Vienen, hacen un chimichurri, me lo plagian. Y después se lo llevan al mundo y lucran con tu chimichurri. Claro. Ha pasado. La próxima vas a traer el chimichurri tuyo. Listo. Y vamos a... Tenemos una parrilla cerca acá del canal. Vamos a traer dos choripanes y vamos a probar ese... Dos. Perfecto. Bueno, vamos. Le pido...